Hola amigos, están invitados el próximo martes aquí en tu programa favorito Compartiendo la Visión. Tengo conmigo a Pixis. Hola a toda la audiencia de Compartiendo la Visión, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Pixis y bueno, no se pierdan el próximo programa donde vamos a estar escuchando nuestro nuevo material, nuestras canciones, nuestras letras y compartiendo junto a todos ustedes el mensaje que traemos. Un abrazo para todos. Ya lo ven, así que los esperamos. La vida debes continuar.